¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, y bueno, presúmanos de los chavitos que consiguieron grandes títulos, ¿no? Bueno, sí, jugamos el torneo, el torneo en el Campestre, fue el de verano, y afortunadamente, por la buena participación que tuvieron ahí los niños, ganamos el primer lugar. Mira, ahí está el trofeo en cielo, Mario. Ahí está el trofeo. Con mucho orgullo. No, bueno, el chino este anda incontenible, ¿verdad? Los chinos, ¿eh? Los chinos. El equipo de los chinos, son varios. A ver, ya, tranquilo, chino. Ahí está, muy contento. La verdad es que cuando se gana este tipo de torneo, se ve reflejado el fruto del trabajo de varios días, ¿no? Sí, claro. Llevamos, como te mencioné la vez anterior, ocho meses, casi, ya casi diez meses trabajando con ellos. Es bastante redituable este esfuerzo que han tenido en todas las categorías, ahorita, pues, haciendo notar la categoría 2001-2002, y, obviamente, pues, esperando seguir trabajando con ellos mejor, ¿verdad? Profesor, pues, platíquenos cómo ha sido, nos comentaba la vez anterior sobre sus equipos y sobre el trabajo que se ha venido realizando. Platíquenos cómo ha sido la formación de estos pequeños que en tan pocos meses, pues, ahí están los resultados positivos. Profe, ¿cuál es la fórmula? Mira, únicamente trabajamos dos veces por semana, hemos tratado de sacar los posibles, bueno, la mayor parte de los fines de semana partidos de práctica, aun cuando no estamos en torneo, y, obviamente, pues, el resultado se refleja en el partido, ¿verdad? Hemos venido trabajando, como te menciono, desde hace ya diez meses, y, constantemente, aunque los niños, pues, y los papás de los niños exigen en determinado momento un poquito de descanso, y, en este caso, las vacaciones que se atravesaron, pues, hemos tenido la cooperación de todos los equipos, hemos tenido cooperación de todos los papás de todas las categorías, para, pues, obviamente, conjuntar este resultado, ¿verdad? ¿Qué categoría es esta? 2000-2001. ¿Y que tú eres el profesor? Así es, yo soy el entrenador. Acá ya se está adjudicando títulos. ¡Ah, ya pasó! A ver, Adrián, platícanos qué características positivas tiene este conjunto. Mira, este, poco a poco se fue consolidando este equipo, son, como ya los ves, tienen un carácter muy, muy, muy lindo con ellos, ¿no? Este, son muy alegres, y eso ayuda mucho al entrenamiento, se va dando mucho mejor, hay muchas cosas positivas, uno trabaja toda la, este, fuerza, resistencia, pero ellos, ellos, este, lo que dan es más el corazón, y es lo que importa en un partido que es, este, trabajar en conjunto. Que se divierten en la cancha, ¿no? Y que se diviertan, es lo, lo principal. El, el equipo es mixto, vemos también una campeona. Ahí está Dafne. ¿Sí? Es la, es la única niña del... Es la única niña. Y es la más ruda, ¿no? Yo creo que del... Sí, claro. ¿Qué posición, Dafne? La vamos conociendo. A ver, a ver, preséntate, Dafne. Tu nombre y tu posición. Este, me llamó Dafne, mi posición es de defensa. ¿Y cuáles son las instrucciones que te da tu entrenador cuando te pone a jugar? Pues, este... O pasa el balón o pasa el niño, ¿no? No, no, ¿qué pasó? Que no pase el balón. Que no pase el balón, venga, venga, quiere decir que le dio al balón, ¿verdad? Este, y, bueno, Dafne, si quieres, lo vamos pasando acá con tus compañeros de equipo. A ver, Chino, dame, dame permiso. Ahí está. A ver, vamos a ver tu nombre, yo te detengo el micrófono, tu nombre y tu posición. Yo te lo detengo, tú enseña el trofeo. Mi nombre es Diego Armando. ¿Maradona? ¿No? Casi ni se... Casi ni se... Que no se ve a los papás que les gusta el fútbol, ¿verdad? Mi nombre es Diego Armando y soy posición medio. Medio. Acá tenemos a... Osvaldo Garduño Reyes. Y mi posición es defensa. Acá, el otro chino. Brian y soy medio. Medio, ¿cuántos goles metiste, Brian? No. Bueno, tienes de recuperación. Ahí, dile cuántos generó. Por las bandas desde lejos. Eso. Cinco. ¿Cinco goles? Ahí está, ¿y a quién le dedicaste los goles? A un año. A tus papás. ¿A tus papás? ¿Cómo los festejaste? Allá en la cámara, dile, ¿cómo festejaste los goles? Gol. Gol. Bien. Ahí, ya, bien. Aparte, soy un narrador, ¿eh? Sí. Acá vamos con... Me llamo Luis Ovet y mi posición es defensa. ¿Y tú no metiste goles? No. Pero, ¿cuántos evitaste, Luis? A ver, te voy a hablar. ¿Cuántos evitaste, Luis? Pues, muchos. Eso, perfecto. A ver, aquí a uno de los más seriecitos. El más tranquilito de todos. ¿Cuál es tu nombre? Pues, yo me llamo Jürgen Serrano Ríos y mi posición es delantero extremo. Y tú, ¿cuántos goles metiste, Jürgen? No, pues, muchos. Ay, ay, ya, perdiste la cuenta. Modesto también. Jürgen Modesto. Sí. ¿Cuántos, más o menos? Siete. ¿Siete? No, pena. Oye, ¿y quién es tu ídolo en el fútbol profesional? Pues, es el Javier Hernández, Chicharito. ¿Sí? ¿Y cómo tú, cómo festejabas los goles que metías? Pues, salía corriendo a la vuelta a toda la cancha. Muy bien, muy bien. Pasémoslo ahí a tu compañero. Tu nombre y tu posición, por favor. Yo me llamo Josué Tenorio y mi posición es defensa. Muy bien, Josué. Felicidades. Allá, tu compañero. Yo me llamo Mario Alberto López Alanderos y mi posición es medio. ¿Y tú cuántos pases de gol metiste, Mario Alberto? Muchos. ¿Sí? Sí. ¿Ya también perdiste la cuenta? Sí. ¿Sí? Acá, al otro, el equipo de los chinos, bien dijiste tú, Ricardo. Mira, más o menos nos peinamos hoy igual. Yo me llamo José Andrés y mi posición es portero. Órale, ¿y tú a quién idolatras de la primera edición de los porteros? Pues, a Lica. A Sillas. A Luis Michel. ¿A Luis Michel le vas a las chivas? ¿Sí? Sí. Tú sí sabes de fútbol, ¿no? ¿A quién nos falta? Acá, a ver. No falto, yo falto. Soy Luis Fernando y soy portero. También portero. ¿Quién es el titular? Yo. Este morro. ¿Tú? ¿Y tú también jugaste? Pero también jugaste. No. No. No, bueno, pero estás listo, preparado. Hay que esperar la oportunidad, ¿no? Sí, sí, así como todo buen equipo, hay banca, ¿no, profe? Así es, siempre tiene que haber ahí una banca que va a estar ahí presionando a los que están en el primer equipo, ¿verdad? Ya le di un jalón. Sí, 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 ya, ya, cálmate. Le dijo, no, no, ¿qué pasa? Oiga, profe, aquí están los papás afuera, ¿eh? Le ponen... No. Oye, este, el apoyo de los padres de familia, profe, ¿qué significa, qué grado contribuye a que sea el éxito a estos muchachos? Pues es, yo creo que un 50 y un 50, el 50 lo ponen ellos en la cancha y el otro 50 los papás que son los que los apoyan, están ahí preocupándose por ellos, por cualquier lesión o simplemente, ¿no? Desde cómo los alimentan, cómo los apoyan y el cariño que les tienen es el otro 50 que les ponen ahí para que metan goles y anden aquí de inquietos. Bueno, y que nos comenten antes de irnos a la pausa, ¿dónde los pueden localizar si alguien quiere formar parte de este conjunto de campeones? Ahorita estamos abriendo una promoción en el mes de agosto, que cualquier niño que quiera ser parte del club Soccer México Pachuca, Soccer México Pachuca se acerque a Boulevard Siglo XXI, número 1996, entre Maravillas y Viña Antigua, del lado norte en Tercer Anillo, o al teléfono 993-4010, ¿sí? Ahí les vamos a hacer una promoción en la inscripción con su uniforme de entrenamiento y también con un balón para aplicarlo en los entrenamientos, ¿no? Perfecto. ¿De qué edades a qué edades? Desde 5 años hasta 17 años tenemos. De hecho, ahorita también utilizamos tu foro para informarles que venimos llegando del nacional, internacional, más bien del torneo internacional en Pachuca, de la categoría 95-96, donde obtuvimos de 78 equipos el lugar 18. O sea, que es digno lugar, ¿no? Sí, sí, claro. Equipos muy fuertes, equipos internacionales como Chicago, Puerto Rico, Los Ángeles estuvieron en esta contienda y, pues, afortunadamente los chavos dieron un buen resultado y obtuvimos el lugar 18. No, pues, felicidades, trabajando muy bien, una escuela prácticamente nueva o relativamente nueva. Así es. Y, bueno, ahí está la convocatoria a todos los niños de la región o de cualquier parte de la ciudad que vayan ahí a Tercer Anillo. Y, bueno, la verdad es que se juega muy a gusto. Tenemos el placer de conocer la cancha. Se juega muy a gusto ahí. Y, bueno, aquí está el fruto de ese esfuerzo. Y, bueno, la verdad, un agradecimiento. Gracias a estos campeones. Bienvenido a usted a su casa, profe, cuando quiera, al fútbol americano, al básqueto, a todo le hace, ¿verdad? A todo, sí, es. A nada de latino. No, no, ¿qué pasó? Y también, Felipe, también. Ya son campeones. Este, el, el, Felipe, dicho sea de paso decirlo, es del staff de cocheo de los vaqueros del Instituto de Pabellón. Sí. Que estarán en la conferencia premier de la Conadeive en fútbol americano. Así es. Así es que un apasionado al deporte, ¿no? Así es, estamos para, para servirles. Venga, ahí está, ahí está la información de los campeones del Club Pachuca, que se despiden saludándose a la cámara. Un saludo también a los papás que ya están grabando y un aplauso también para ellos porque quedaron campeones. Corte y regresamos.